Y quieren boicotear la transmisión en vivo señores No van a poder Ahorita les informo el detalle Lo estoy compartiendo ya en la otra cuenta de Facebook que tengo Sobre lo que les voy a hablar ahorita Astrid Aguilar, saludos a Francia A todo el cuerpo humano de Nuevas Ideas en Francia Muchísimas gracias por su sintonía Presidente Itzai Kuyen, visita Houston Ahorita les informo Exportación está en buen ronto, un récord con crecimiento Ahí está Ahorita ya merito, permítame Lo estoy compartiendo en el Facebook Gerardo Rodríguez Me comunicaba las noticias de Taiwán Vamos a empezar con ese detalle Vamos a compartirlo en Facebook Ex Presidente No Ex ¿Cómo se diría? Ex Secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República de El Salvador Visita Taiwán Noticias Así está el detalle Estamos hablando de nada más y nada menos de Eugenio Chicas Martínez Y su señor esposa Realizan del 12 al 16 de abril una visita oficial Ah bueno, esto fue hace ratito Porque le estaban solicitando muchísimo dinero A la República de Taiwán Para solventar las últimas renovaciones o construcciones al puerto de... Historia Ahorita voy a leer esto El ministro de Relaciones Exteriores de la República de China-Taiwán Haosei Josef Wu Anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas entre El Salvador y China-Taiwán A partir del 21 de agosto Esto es... Esta noticia se elaboró a hora en la mañana Y dice lo siguiente El 21 de agosto el gobierno de la República de China-Taiwán Rompió relaciones diplomáticas con El Salvador Informó el ministro de Relaciones Exteriores Huay Shei Josef Wu En una rueda de prensa que tuvo lugar dicho día en Taipei Durante la mañana del 21 de agosto Tras confirmar Tras confirmar Me perdí, me perdí, me perdí Que todas las opciones diplomáticas se habían agotado El Ministerio de Relaciones Exteriores MOFA por sus siglas en inglés Anunció oficialmente que ponía fin a las relaciones diplomáticas con El Salvador A partir de dicha fecha Así como la cooperación bilateral Y los programas de asistencia en el país centroamericano Recoge un comunicado del MOFA El MOFA también indica que la Embajada de la República Que la Embajada de la República de China en El Salvador Y las misiones técnicas de la nación en el país centroamericano Serán evacuadas Desde el 2017 El gobierno de El Salvador Ha estado solicitando a Taiwán Una enorme gran cantidad de fondos Para ayudar al desarrollo del puerto de la unión Es por eso, dice Al este del país centroamericano Después de la evaluación del equipo de ingenieros profesionales Enviado por el gobierno de la República China Se negó a la conclusión Que dicho proyecto de desarrollo Podría conducir a un elevado nivel de riesgo de deuda Para ambas partes Por lo que no se alcanzó un acuerdo Como gobierno responsable Taiwán no puede prometer ayudar Al gobierno de El Salvador Para el desarrollo al puerto de la unión Apunta el MOFA Néstor Valiente Saludos DJ Johnny Metatán Andrés Alemán César Guevara Saludos a los A las personas que me sintonizan Además El Salvador celebrará Elecciones presidenciales En febrero del 2019 El partido gobernante en el país centroamericano Solicitó Solicitó a Taiwán Que contribuyera a sus gastos electorales Durante dichas elecciones ¿Quieren patrocinio de los países? Y ya lo dice muy bien La ley de partidos políticos dice Que ningún país exterior puede Financiar a los partidos Y será por eso que hicieron El cierre de estas relaciones diplomáticas con Taiwán Y han abierto relaciones diplomáticas con China Popular Mucho cuidado señores Mucho cuidado Dice Añadiendo En un momento en el que este se encuentra en una posición muy atrasada en las encuestas Esta solicitud viola gravemente nuestros principios democráticos Indica Indica el MOFA Añadiendo Que la república china De China Se negó a ella El MOFA El MOFA Subraya que Taiwán Siempre está dispuesto a evaluar todos los posibles programas de cooperación Los cuales son propicios para el fomento del bienestar de los dos países Pero se opone a la diplomacia monetaria Y a involucrarse a una competencia económica con China continental En la misma línea de MOFA La presidenta del Tsai Ing-wen Ofreció un discurso sobre la ruptura de relaciones diplomáticas con El Salvador En el que destacó que Como miembro de la comunidad internacional Taiwán tiene el derecho a participar en esta Y que los 23 millones de taiwaneses Al igual que otras personas del mundo Tienen derecho a la libertad, la soberanía y la dignidad Así lo expresaba en un comunicado de prensa El ministro de Relaciones Exteriores de China-Taiwán Así pone en evidencia las intenciones del actual gobierno Del Salvador Con respecto a la pronunciación que hacía el presidente Salvador Sánchez Serén Por lo que rompía las relaciones diplomáticas Con el gobierno de China-Taiwán Así están los detalles señores Así como se los decía en el video anterior Permítanme, permítanme Y salgo de este detalle Así los ponen en evidencia Señora Gloria Mujica Saludos Así los pone en evidencia El mismo gobierno de Taiwán Y mucho ojo con las intenciones ¿Qué decisión irá a tomar El gobierno de El Tribunal Supremo Electoral Disculpen Dale Merino Saludos Así están los detalles También me han llegado ahí los rumores de un pajarito Que aquí la susodicha alcaldesa de Santa Ana Quiere despedir a 400 personas de una sola vez En la administración de la alcaldía O a otras 400 familias Y estarían viéndose afectadas Y con este despido Aparentemente eso Todavía está en la mesa De la señora alcaldesa Son rumores, ¿verdad? Son rumores Son rumores que me han llegado por ahí A ver si se atreve Esta señora alcaldesa Se le va a venir Y así como me lo contaron Los rumores Dice Ay, déjela Ay, déjela Que lo hagan Dice Ay, déjela Se le va a venir una encima Cosa seria Imagínense 400 personas 400 familias Que se verían afectadas Con esta Desincisión De parte de La alcaldesa De Santa Ana Así está la situación Como les decía En el video anterior Y Está Estos señores La verdad es que Están pasando por encima De todo lo que dice La ley de partidos políticos En que momento Va a poner las sanciones Respectivas El Tribunal Supremo Electoral ¿No es que acaso Seguirá el titiritero Con su juego? Javier Urrutia García Bienvenido Compartamos el video Por favor Así están las cosas Saludos a todos Voy a hacer un par de saluditos Para mi canal De Youtube Vamos a ver Pero eso no lo mencionó Bien raro Bueno no sé ustedes Pero ustedes sabrán Ustedes que presenciaron La cadena nacional De los comunicados Que hizo el presidente Salvador Sánchez Serén Saludos para Javier S También para Carlos Larín Para Ricardo López En el canal de Youtube Antonio Bonilla Joaquín Solano Patricia Mengíbar Manuel Escobar José Díaz Gloria Hernández Abel Hernández Luis Perla Saludos a todos Ahí en el canal de Youtube Pendientes entonces Dejamos esto así Y seguimos Ah Déjenme reiterar La marcha Es en Santa Ana Marcha en Santa Ana El próximo 2 de Septiembre Para Reafirmar Nuestro apoyo Como Nuevas Ideas Santa Ana Para Las Elecciones del 2019 Nuestro voto va para Nayib Bukele Sin querer Queriendo Rima Y También Vamos a pronunciarnos En esa marcha En contra de la corrupción Institucional Que está llevando a cabo Por parte de El Tribunal Supremo Electoral Que no nos quiere Avalar Nuestro movimiento Social De Nuevas Ideas Como partido político También Nos vamos a pronunciar En contra De la corrupción De los actos Terroristas De los mismos De siempre Del partido Cacanazi Arenero De Pi Si Que No quieren Hacer el fuego Limpio Y no quieren Regresar Lo que sustrayeron De las arcas Del estado Bajo esos Tres caracteres Es Nuestra marcha Para el próximo 2 de septiembre Punto de reunión Desde las 8 de la mañana En Metro Centro Santa Ana Si Y La marcha Dará Finalización En el Parque Libertad Ok Buxos Y Como se llama Este señor Isaac Rubí Viene Y se une Para la marcha Quiere también Reunirse Con la gente De Nuevas Ideas USA Santa Ana Muchas gracias Por eso Saludos También A su familia Isaac Rubí Sea bienvenido Para las próximas fechas En las que va a estar Visitando Nuestro país Saludos A la diáspora salvaguardiana En Francia España Italia Brasil Europa Suecia Dios me lo bendiga Todo Estados Unidos También En Canadá Australia Dios me lo bendiga Entonces Si está la sección Ojo Con la ley De partidos políticos Usted la puede descargar Desde El sitio web Y también La puede descargar En Google Play Ok Saludos Gloria Mojica También Para próximas fechas Allá En La Paz Se dará Una Degustación Una Degustación Gastronómica Ojo Hay que participar Y cooperar Con Nuevas Ideas En la Herradura Si Hay degustación Gastronómica En los próximos días Allá En La Herradura Sede Nuevas Ideas El Manguito Saludos A todos Y Dios me lo bendiga Adiós 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 Adiós